Esperanza Me conquistaste Me conquistaste Desde esa tarde Solo pienso en ti Noches disornios sin poder dormir Tan solo tus recuerdos Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos rojos Tu membro se hace a mi Y ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Pequeña de ojos rojos Si no estas a mi lado Solo insisto Presencia Ya todo se ha terminado Amor Para la gente de Chico Juan Pepecpan Para raza de Chico y Pariente ¡Esto! Desde esa tarde solo pienso en ti Noches disornios sin poder dormir Noches disornios sin poder dormir Tan solo tus recuerdos Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos rojos Tu membro se hace a mi Y ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Pequeña de ojos rojos Si no estas a mi lado Solo y sin tu presencia Ya todo se ha terminado Amor Y de Canadá Para México Esperanza ¡Y ya!